¿La inteligencia artificial nos va a dejar sin trabajo en profesiones creativas? Para entender el contexto, vámonos hacia atrás en el tiempo para ver cómo otras tecnologías han impactado el trabajo y así hacernos una idea de cómo puede encajar esta nueva ola de tecnologías en nuestro futuro cercano. Hola, soy Andrés Mesa Escayón y llevo más de 30 años trabajando en el desarrollo de software y aplicando inteligencia artificial a problemas de empresas reales y de startups de ingeniería. ¡Bienvenido! Hasta donde sabemos, todo comenzó hace cientos de miles de años cuando nuestros ancestros Homo sapiens y Neonartales aplicaron un primer enfoque en el que inventaron sofisticadas herramientas de piedra para romper y cortar, amplificando la potencia y la precisión de sus propias manos. Después inventaron el arco y la flecha para matar presas desde mucho más lejos amplificando la potencia de sus músculos y usaron el fuego para ampliar la variedad de los alimentos que su estómago podía procesar. Después vino un segundo enfoque, donde además de construir herramientas para amplificar las capacidades de su propio cuerpo, nuestros ancestros aprendieron a domesticar a otros seres vivos para que los ayudaran con sus habilidades especiales. El mejor ejemplo es el perro, que con su olfato y oído muy superiores a los humanos, ampliaron muchas veces la efectividad de un cazador o de un guardia. El perro pastor también, por su inteligencia, se volvió el socio infaltable de los pastores, porque ya saben cómo es que hay que arreglar a las ovejas para que no se pierdan cuando las llevan entre el corral y un pastizal. También está el caso de los gatos, a quienes les damos techo, comida, juguetes, veterinario, y a cambio ellos... esencialmente hacen lo que se les da la gana. Ahí ya no sé si nosotros los domesticamos a ellos o si ellos nos domesticaron a nosotros. También está el ejemplo del caballo, que por su fuerza, velocidad o inteligencia, permitieron que los mensajeros y los soldados pudieran viajar mucho más rápido, llegando más lejos. Lo mismo pasó con los halcones cazadores, las palomas mensajeras, los halcones entrenados para interceptar las palomas mensajeras del enemigo, etc. Todos estos avances tecnológicos han tenido algo en común. La herramienta eliminó o facilitó una tarea manual del trabajador, pero no el trabajo en sí, que está compuesto por una variedad de tareas ejecutadas según el criterio del trabajador. Conclusión número 1 Si ya tenemos claro que las herramientas tecnológicas facilitan tareas de un trabajador, pero no reemplazan realmente al trabajador, veamos la diferencia entre una máquina y un ser vivo o domesticado. Si un mensajero mejora una de sus tareas, por ejemplo, desplazarse del origen al destino, usando una bicicleta o una moto, llegará muy rápido, pero siempre le va a tocar dirigir el manubrio, acelerar y frenar. Incluso se hace la misma ruta todos los días. En cambio, si adopta para esas tareas un caballo bien entrenado, con el tiempo el animal se aprende la ruta, y el mensajero solo tiene que darle la instrucción de que lo lleve a su destino, sin controlar cada uno de los detalles de la tarea, como si toca con un vehículo. Algo similar pasa con los pastores. Para arrar las ovejas en una dirección, que es una de sus tareas, el pastor puede correr y gritar para asustarlas, o puede facilitar esa tarea montándose en una herramienta tecnológica como una cuatrimoto y sonando una bocina. Sin embargo, el pastor siempre va a tener que controlar cada uno de los aspectos de la tarea, no la puede alegar en la cuatrimoto. Otro enfoque podría ser adoptar un perro pastor, que son tan inteligentes que si el pastor le da la orden de arrar las ovejas, el perro va y lo hace solito. Es decir, el pastor sí le puede delegar la tarea a un perro bien entrenado. Aquí llegamos a una segunda conclusión. Las tecnologías que amplifican las capacidades del cuerpo humano necesitan ser operadas por alguien, mientras que los animales bien entrenados pueden poner a nuestro servicio sus habilidades especiales casi sin supervisión. Es decir, se les pueden delegar ciertas tareas. Volviendo al tema de la inteligencia artificial, creo que en el corto y mediano plazo la adopción de estas herramientas se parece más a la revolución que supuso la domesticación de seres vivos que a la operación de las herramientas que amplifican directamente nuestras capacidades. ¿Por qué? Porque a ChatGPT o Stable Diffusion sí le podemos delegar una tarea a partir de un buen prompt, sin operarlas ni controlar directamente su ejecución. En este punto, seguramente estás pensando que todo esto suena demasiado bonito para ser cierto. ¿Dónde está la trampa? Efectivamente, vimos que algunas de las imágenes generadas por las inteligencias artificiales tenían ojos raros, brazos de sobra o les faltaban dedos. Lo mismo pasa con ChatGPT, que a veces comete pequeños errores que solo pueden ser identificados por un experto en el tema, sobre el que se le está preguntando. Además, se necesita cierta habilidad para armar un prompt en lenguaje natural que logre aprovechar al máximo las capacidades de la herramienta con el mínimo de efectos no deseados, algo que se conoce popularmente como prompt engineering. Este es otro argumento para sustentar por qué no creo que estas herramientas nos vayan a dejar sin trabajo en el corto plazo, siempre y cuando nos adaptemos para aprovecharla. Quienes se nieguen a delegar ciertas áreas de su trabajo en herramientas de inteligencia artificial van a tener que encontrar otros nichos donde esas herramientas tengan limitaciones. ¿Ya les pasó a los pintores? En el siglo XIX, quienes hacían retratos o paisajes vieron que las cámaras fotográficas hacían mucho más rápido que ellos la tarea de registrar la realidad. Aquellos cuyo único valor como pintores era su habilidad para copiar la realidad con el pincel se quedaron sin trabajo, pero quienes tenían ojo artístico y aprendieron a usar cámaras fotográficas siguieron el negocio y lograron llegar a donde pocos pintores se habían llegado antes. Otros pintores vieron esta crisis del arte figurativo como una oportunidad y desarrollaron otras corrientes artísticas como el cubismo o el expresionismo, formas de arte donde la fotografía no tenía un uso. De la misma forma, un programador cuya principal habilidad era recordar paquetes de software, funciones y parámetros, no va a ser competencia para otro programador que use ChatGPT o Copilot para generar funciones y métodos, ya que es como tener un Stack Overflow directamente en el editor de código. A propósito, un saludo a Julián Rodríguez de Grid, que sugirió que un buen uso para estas herramientas es generar las pruebas sanitarias, que son pequeños programas que prueban automáticamente y que el código sí esté respondiendo como se espera a medida que se le hacen cambios. Esta es una de las tareas que más pereza nos da a los desarrolladores de software, pero que son importantes cuando se construye un producto muy grande y complejo. Aquí cobra mayor importancia conocer muy bien cómo funciona la tecnología, cuáles son sus limitaciones para poder saber cuándo un código generado por la inteligencia artificial, si es una solución válida al problema o si tiene fallas, y en ese caso, saber cómo formular la petición a la herramienta para que genere el código apropiado. Volviendo a la analogía con el pastor y el perro, se trata de aprovechar las habilidades de estos seres que hemos entrenado, como ChatGPT o Copilot, que son buenas para recordar cuáles paquetes de códigos son apropiados para implementar la funcionalidad requerida, cuál es la sintaxis necesaria, cómo se deben preparar los datos para poder ser procesados, etc. Además, un programador humano generalmente es fuerte en otras tareas del trabajo, como entender una oportunidad o un problema de negocio, proponer una solución general y partirla en sus procesos más pequeños hasta que llegue a traducirlos en códigos que pueden ser generados por la máquina. Esa es una habilidad que todavía no está al alcance de las herramientas de inteligencia artificial y en la que podemos prosperar. Otras profesiones creativas como la comunicación también se pueden beneficiar de estas tecnologías. Por ejemplo, para la revisión bibliográfica inicial para un tema, generar el borrador de la explicación del concepto en el cual la inteligencia artificial haya sido entrenada, etc. Al final del día, el comunicador tiene que revisar, corregir y complementar el texto, pero usando unos prompts muy bien redactados, la máquina le puede facilitar el 80% del trabajo. En mi caso, le pedí a ChatGPT que me sugiriera un título para este video, a partir de los primeros párrafos del guión. También un resumen para publicar en redes sociales, que son tareas en las que no soy muy bueno y en las que la herramienta me agilizo el trabajo. Finalmente, ¿qué podemos decir sobre la pregunta inicial? Primero, que las tecnologías facilitan tareas de un trabajo, no reemplazan al trabajador. Segundo, las herramientas de inteligencia artificial son un nuevo tipo de herramientas, parecidas a cuando nuestros ancestros domesticaron y entrenaron animales para delegarles tareas. Eso significa que no las operamos directamente ni vamos haciendo ajustes durante la tarea, sino que esperamos a que termine la tarea que le delegamos y ahí revisamos si cometió errores, como haríamos con un aprendiz en un taller. Tercero, para permanecer vigentes, debemos adoptar estas herramientas y aprender cómo formular buenos prompts que tengan resultados específicos. Cuarto, debemos conocer muy bien el tema en el que estamos trabajando mientras somos conscientes de las debilidades de la máquina, de tal forma que podamos detectar y corregir cualquier error. Quinto, debemos fortalecernos en aquellos aspectos del trabajo donde las inteligencias artificiales todavía son débiles, como entender problemas complejos o crear nuevos enfoques. Lamentablemente, a diferencia de otras tecnologías que se adoptaban lentamente y permitían a la gente adaptarse, las inteligencias artificiales están reemplazando tareas tan rápido que están dando menos tiempo para que los trabajadores se adapten. Por eso creo que el mejor enfoque es el de las protagonistas de Hidden Figures, buenas matemáticas que hacían a mano los cálculos para las trayectorias de las naves de la NASA. Cuando llegaron los primeros computadores electrónicos, ellas inmediatamente se pusieron a aprender a programarlos y gracias a sus conocimientos de matemáticas y los problemas específicos de la navegación espacial, podían programar y detectar errores en los resultados más fácilmente que cualquier ingeniero enviado por el fabricante de los computadores. En conclusión, se adaptaron rápido para seguir en el trabajo cuando las tareas fueron transformadas y facilitadas por la tecnología. En resumen, no, las inteligencias artificiales no nos van a quitar el trabajo, siempre y cuando nos adaptemos. Rápido. Gracias.